¿Cómo se me ha llegado por ahí? Bien, lo espero. Bastante mejor que la otra vez. Bastante mejor que la otra vez. Muy contenta con el salido de esta vez. Pues nada, lo que nos pone la base es presentar un poco esta canción. Tanto Little Mario como yo, me llamo Elizar. Hemos sido víctimas de violencia de género. Y bueno, esta canción es un poco dedicación a ello. Y bueno, ponedlo. Y ya está. Ella se siente presa. Es como León cautivo. Y ella se siente presa. Y ella se siente presa. Y yo, yo, yo. Voces, insultos, sangre, dolor, lágrimas. Manchan las paredes y las sábanas. De la mitad las páginas del libro narran sólo historias trágicas. Pero se te olvida con una cena romántica. Agrega tu cuerpo y se la entregas. Igual que los mejores años de tu vida. Mientras esperas, haciendo la cena, que vuelva de estar con sus colegas. Borrándote en hojas, que no le importan tus caderas. En la boda bestia, siempre tengo ilusionada. Pero ¿qué no es tu futuro si te mantienes callada? Sobre al final del túnel hallarás la luz. Si ya serán tus miedos los que lleven tu ataúd. Miles de personas mueren en manos ajenas. Otros tantos aprenden a vivir con secuelas. Mi maltrata daré sueldos en una condena. Pero ¿qué forma? Busco el papá. Ya no se hace el toro. Ten cuidado. Cuando con el mal te estompés. El demonio borrará y tu sonrisa golpes. No te pides cuando se convierta en angel. Solo porque en la noche el te a romper. Ten cuidado. Cuando con el mal te estompés. El demonio borrará y tu sonrisa golpes. No te pides cuando se convierta en angel. Solo porque en la noche el te a romper. 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 Ella se siente presa como era un cautivo. Pero lo que la pesa es que él es el único que se siente vivo. Y nadie sabe lo que sucede de dolor si hay en gritos. Entre cuatro paredes quedan escondidos. O hay quedan escondidos. O hay quedan escondidos. O hay quedan escondidos. Y al final caerá. Haciendo la joya. Solo jugas a amar. Si juegas con fuego. Y te puedes quemar. Y te puedes quemar. 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 Ten cuidado. Cuando con el mal te estompés. El demonio borrará y tu sonrisa golpes. No te pides cuando se convierta en angel. Solo porque en la noche el te a romper. Ten cuidado. Cuando con el mal te estompés. El demonio borrará y tu sonrisa golpes. No te pides cuando se convierta en angel. Solo porque en la noche el te a romper. Ten cuidado. Cuando con el mal te estompés. El demonio borrará y tu sonrisa golpes. No te pides cuando se convierta en angel. Solo porque en la noche el te a romper. Y aun cuando te miro me mata, las entre cadenas dolor que desata Tu vida es una condena con lágrimas de plata Por favor intenta cambiarla Por favor intenta cambiarla Especial dedicación para mi madre y para todas las madres que tienen que comerse esta mierda Ni una más